El futuro que no viene, ¿qué pasa? Perdón, se cayó la... Sí, no, a raíz de esto se me ocurrió que Luisa y yo, es decir, mejor dicho, ambos, en pareja, queríamos hablar con vos, porque a decir verdad el otro día nos dijimos cosas muy fuleras. Sí, yo también quería conversar con ustedes. Bueno, reconozco que me zarpé, dije una sarta de barbaridades que no se merecen. No, pero vos tenías razón, porque nosotros nos metimos en tu vida. Sí, eso es cierto, pero bueno, yo tampoco lo dije bien, hay maneras y maneras de decir las cosas, ¿no? Pero por otro lado, también entiendo que lo hicieron porque se preocupan por mí, porque me quieren. Exactamente. A decir verdad, tu hermana no quería, fui yo el que tomó la iniciativa. Pero vos, comprendeme, Betty, yo a vos te conozco de que eras una gurrumina así. Y de alguna manera, vos, maqués, mi cuñada, para mí, y te lo digo con el corazón, sos una hija. Está bien, Ciro, te entiendo. Por eso vos tendrías que habernos comentado que estabas saliendo con alguien. Bah, ustedes querían, digamos, un aviso oficial. Oficial. Bueno, no, 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 no se van a poner a discutir otra vez, por favor. No, no, quédate tranquila. Bueno, pero yo quiero confirmarles sus sospechas. Es cierto que me estoy viendo con alguien y ese alguien es Guevara. ¿Qué te dije? ¿Te da cuenta que Ciro ve debajo del agua? ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Te da cuenta que yo donde pongo el ojo pongo la bala? ¿Sabés por qué sabía que salía con Guevara? Porque yo le conozco el accionar a ese muchacho. Déjame terminar. Porque el otro día, cuando estuvo ese llamado intempestivo telefónico, yo me di cuenta enseguida que era el Piñaga Guevara, porque el otro, el Piñaga Armendi, es mucho más criterioso para su llamado telefónico. Pará, 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 por favor, que quiere hablar, Betín. No, por eso, por eso. Sí, sí, sí. Yo lo que quiero es aclararles que mi relación con Guevara no tiene nada que ver con un romance ni nada por el estilo, ¿eh? ¿Y entonces por qué la otra noche saliste con él? Porque me pidió que lo representara en el Tribunal de Disciplina de la Federación de Vox. ¿De Vox? ¿Y si yo de boxeo no sabe ni medio? No, Ciro, yo lo único que hice fue rechazar el fallo de la pelea, ¿eh? Y pedir, solicitar otros tres jueces para que la vean y fallen de nuevo, nada más. Ay, claro, mirá vos, Ciro. Al final era una pavada y mirá el lío que hicimos nosotros, ¿qué? ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos como Winston Churchill que pasó la mitad de su vida preocupándose por cosas que jamás le iban a pasar. No, disculpá, Betín, disculpá, no, pero... Está bien, ya pasó, hermana, está bien. Gracias. Sí, así que Guevara se quedó calentito y quiere protestar. Objetar el fallo. Vamos a ver qué pasa. ¿A vos? ¿Qué es eso? Ay, qué lugar, Guevara. Nos podríamos haber encontrado en otro lado. ¿Qué hablabas? ¿Que te barulleras hoy? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Si se cae a pedazos? ¿Eh? ¿Qué es lo que es la cara del mozo? Parece el salido del tren fantasma. Llego mi amigo, hermoso. ¿Qué hablabas? ¿Qué le haces? ¿Qué quiere un T-5-3 ahora vos? Ah, tampoco es para tanto. Cualquier lugar está mejor que este. Vamos a la zapia. Vos también, por cambiar la cara, es una joda nomás. No puede decir nada, vos tampoco. Está bien, dale, vamos. Total, tarde o temprano, íbamos a terminar ahí, ¿no? Parecíme una cosa, Eugenio. Tan importante era el caso que me hacés salir de casa calentito. Estabas junto a la estufa de seis velas y me enlargás a las inclemencias del frío invierno con lo dañino que es. Te pido disculpas, pero yo necesito hablar con vos. Bueno, dale, dale. Sentate. No, no, no. Si la cosa es grave, prefiero tratarla de parado. Bueno, te traigo un licorcito. No, 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 lo que yo te pido es que vos te serenes, te tranquilices, porque te noto medio... Sí, sí. Y después sí, te promete Ciro que todo oreja, dale. Ok. Mirá, de Clarita que te tengo que hablar. Sí. ¿Vos viste Griselda? Griselda, mi prima. Sí, la rellenita, la coro. Me está parando ahí en la casa de Clarita. Bueno, resulta que la escucha a Clara hablar por teléfono. ¿Y sabés con quién estaba hablando? ¿Adivina? ¿Adivina? Estaba hablando con el plomazo de Guevara. No. Sí, no, no. No, no, mira, con todo respeto. No, es mucho más que eso. Oíme una cosa, estaba viendo dónde se iban a encontrar. Te aguanta. Pará, pará. Porque ya como viene la mano, Ciro la ve venir. Vos estás... Porque mirá que a veces hay indiscreciones de poste de azotea, como te acordás que pasaba en una vez. Que uno cree, escuchá cosas que no fue. Yo estoy seguro que Clara se iba a encontrar con Guevara, ¿ok? No, pero eso... ¿Cómo no? No, vos no tenés que ser mal pensado, hijo. Y te explico por tres razones. Primero, que Clarita es una chica seria. Segundo, que yo la conozco prácticamente desde que nació. Sí. Y tercero, que yo pongo la mano en el fuego. Pero yo tampoco soy un mal pensado. Pero tampoco como Vidrio. Oíme una cosa, Ciro, de Dios. Algún tipo de relación. No sé cuál es, qué sé yo. No sé, pero algún tipo de relación extraña tiene Guevara con Clara, viejo. No, pero ¿cómo que no? Oíme una cosa. Yo creo que Guevara no es un mal tipo. Pero que nadie se da cuenta que no está bien, que está como pirado, que está descerebrado, que es un inimputable. Y si no es así, como yo pienso, es mucho peor. Porque lo está haciendo a propósito, se está aprovechando, ¿entendés? Eugenio. ¿Qué? Oíse a Ciro, para la máquina un rato. Vos no te tenés que preocupar por Guevara. Ciro se tiene que preocupar por Guevara. ¿Por qué? ¿Vos te acordás que yo te dije que no estaba tranquilo con el asunto de la Betty? ¿Y por qué era? Justamente, Luisa y yo estábamos pensando que Betty se estaba viendo con Guevara. ¿Sabés qué hizo? Luisa se la fue a ver a Clarita para saber si ella estaba enterada de algo. A lo cual, Clarita le dijo que ella no sabía absolutamente nada, pero le prometió que iba a averiguar. Entonces, ¿dónde se produce seguramente, como vos vos mal pensás, el encuentro de Clarita-Guevara? Para hablar del problema de la Betty. Ciro, ¿ciro querés que te diga una cosa? Yo no pienso que haya ido a verlo por eso, ¿ok? ¿Pero qué otra prueba querés que te traiga, Otelo? ¿Y cuánto agarpó? ¿Qué cosa? Por el pavo ese que Dios le dio. Qué tarado. Hace de trozo con ese pavo. ¿Me dejas tocarlo así? Sí. Y ahora cómo se ha muerto. Bien, ¿no? Y sí, más bien sigo una fila en la cantrera, que varita. Bueno, se agrandó Chacarita. ¿Qué me va a agrandar? ¿Eh? ¿Qué querés que te haga el 4 a 0? Ay, no seas ordinario. Una vez en la vida, te lo pido. ¿Por qué? Disfrutemos así, este momento, en silencio. Sí, tenés razón. No hablemos más, ¿está? Vos no hablemos más, porque vos le da, le da, le da, barullera. Miremos o no, dale. ¿Eh? Que no miremos así al lado. Ah. Al ojo. No te puedo mirar. Ojito azul y caliente. ¿Qué bueno? Bueno, pará. No, pará. Pará, qué bueno. Pará. Otro momento. No, me tengo que ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ella se cayó. Todo. Me tengo que ir, no puedo. No, pará, pará. No, es tarde, es tarde, en serio. Tengo muchas cosas que hacer y si no me voy ahora, mañana no me levanta nadie. ¿Quién sos la Blanca Nieve, vos? ¿Por qué Blanca Nieve? Y la del cuento, o sea, que se tenía que rajar. Como era la doce, era... No, no, es mucho más que las doce y no es Blanca Nieve, la del cuento, es la Cenicienta. Ah, sí, entonces no. ¿Eh? No, Blanca Nieve, ¿qué Cenicienta? No, la Cenicienta, Guevara. Cenicienta, ¿eh? Sí. Yo soy el lobo enojado y te... ¡Ay, no! Me parece, me parece, escuchá, que te voy a regalar una colección de cuentos infantiles para que te los aprendas todos de uno. Porque el lobo no tiene nada que ver con la Cenicienta. ¿Cómo que no? No. ¿Qué? Es Caperucita Roja. ¿Qué dice? Ah, y qué, vos... Estás burlando a mí porque soy bruto, animal, por eso me... No. ¿Eh? No te enganches mal, te lo dije. ¡Ay, qué vara! ¡Ay, qué vara, soltame! Basta, basta, se acabó. Basta que... En serio, para, lobo. No tengo que ir. No te enojas que me voy. No. Bueno. ¿Qué, loco? ¿Con qué? Con el perfumito de la torre. Bueno. Ay, qué frío es el cabello. No, bien, por eso me... Así... Me dejo lo calzoncillo rago, si ya que este yo llega a mierda. Se puede cuidar, así. Date vuelta, date vuelta. Date vuelta, quiero verle el pago ese. ¡Ah! ¡Ah! Qué zaraz. Bueno. Está linda toda la abuela. Se agradece. Y cuando vamos a ir al cine, así como toda la pareja, así como una. Sería bueno. Sí, ¿no? Sí, pero para eso... ¿Qué? No sé, pero tendríamos que blanquear un poco la situación, ¿no te parece? ¿Qué? ¿Pintar la zapia? ¿A qué pintar la zapia? ¿Debes decir que le blanquear? No, blanquear, legalizar esto que estamos... ¿Y qué? Que estamos saliendo, Guevara, para que no haya más quilombos, decirlo, contarlo. ¿Qué? ¿Legalizar? Claro. ¿Lo vas a decir con el cribano y eso? No, mi amor, no. No. Pero decírselo... No, no te entiendo, torna, ¿qué querés decir? Que se lo digamos a nuestra gente, Guevara. Pero vos... ¿Sí? Claro. Pero vos qué decís ahora. ¿A la rubia también? Y sí, a todos. ¿Y quién se lo dice? A yo, vos. Mala costumbre que tienes tú. Mala costumbre de meterte en problemas. Tu novia te esperaba en la cena familiar. Pa' que hablaras con su padre y vas a formalizar. Oye, viene el pastel, te lo comes completo. Del pollo que duele esqueleto. Tiene más sed que camello al desierto. Se acabó el champán. Y ahora, te sientes en la silla de la abuela, tirándole besos a tu suegra. Te sacas de los zapatos y la media. Algo huele mal. Muy mal. Mala costumbre que tienes tú. Mala costumbre. Mala costumbre que tienes tú. Mala costumbre que tienes tú. Mala costumbre que tienes tu body. Como ver credito.